¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bien, yo soy Gela y pues el día de hoy les voy a enseñar a hacer un video pues muy fácil. Esta vez les voy a enseñar, de hecho es un video muy rápido, les voy a enseñar cómo hacer un molde para revestimiento. Esta vez sí es un molde, no es como el video anterior que solo hicimos los revestimientos de un molde. Pues esta vez vamos a hacer el molde, lo vamos a hacer de silicón y pues es muy fácil y sencillo. No vamos a ocupar de otra cosa más que solo silicón para este molde y pues una que otra piedrita o revestimiento que pues con anterioridad ya hicimos. Y pues nada, es muy fácil este video y espero les guste. Bueno amigos, lo primero que vamos a utilizar va a ser una mesa en la cual pues vamos a hacer este molde y pues lo primero que vamos a utilizar va a ser pues los pequeños revestimientos que ya habíamos utilizado antes. Este, bueno en mis videos anteriores ya vieron cómo se hacen, estos los hice un poquito más delgados para cambiar el aspecto a la piedra para que se vea un poquito diferente. Y pues la verdad se ven padres así todos este, pues un poquito más largos ¿no? vean cómo se ven. Pues lo primero que tenemos que hacer es más o menos darle una figura a todas estas pues piedras, la figura debe ser conforme pues nos guste, debe de pues ser larga o puede ser así también. De preferencia nosotros la vamos a hacer así, en horizontal y pues primero es lo que tenemos que hacer. Una vez que tengamos pues ya más o menos nuestra forma de cómo va a quedar pues el molde, este, yo de preferencia puse unas como que sobresalidas de otras porque le da una, visualmente se ve mejor y como que las piedras se ven más padres ¿no? También así como que unas salidas y así, ya que tenemos la base de cómo va a quedar esto, de hecho este mide 40 por 15 centímetros. Vamos a utilizar este silicón que pues es un sellador, lo pueden ocupar, bueno este lo pueden comprar en las ferreterías, trapalerías, este, este me costó 70 pesos. Y tiene el contenido de 280 mililitros y pues este es transparente, el color no importa, de hecho pues como les digo solo lo vamos a ocupar como pues el molde, no importa el color. Y pues ahorita lo que vamos a hacer es aplicar todo esto encima de nuestra base, bueno vamos a aplicar todo esto encima de nuestra base y lo vamos a dejar secar y listo. De hecho como les digo el proceso no es muy complicado, pero primero a esto ya como lo tenemos así le vamos a aplicar este aceite, sí aceite del que tienen en sus casas y pues para que cuando a la hora de despegar el silicón sea más fácil de pues de desprenderlo y que pues no se pegue. Como les decía necesitamos pues aceite del que utilizamos para cocinar y lo vamos a empezar a aplicar este pues así bien chido en toda la piedra, en todo el revestimiento. Vean, esto con la intención, con el objetivo de que pues no se pegue el silicón a la hora de desprenderlo. Y pues ya una vez que aplicamos el aceite para cocina en nuestra piedra, lo vamos a dejar reposar un poquitito que lo absorba porque al parecer sí me pasé, pero vean como se ve bien brilloso. De hecho así se va a ver el resultado final ya que lo pongamos en el muro. De hecho este, bueno, en estos moldes sí me gusta el color negro, como que se ve más cool. Y pues nada, vamos a dejar unos cinco minutos que se seque un poquito y ya después vamos a empezar a aplicar el silicón por encima de toda la piedra. Pues ustedes pueden aplicarlo así normal, poniéndole un palito aquí y empujándolo. O pues si tienen esta pistolita, que es para este rollo, pues mejor, ¿no? Y si no, pues no es necesario comprarla. Como les digo, le ponen un palito aquí y pues lo van empujando y ya lo van aplicando todo aquí encimita. Y pues ya que tenemos nuestra pistolita preparada, vamos a empezar a aplicar el silicón. Lo vamos a empezar a aplicar así, no importa cómo vaya quedando, ahorita les digo cómo lo vamos a ir pues exparciendo. Ya que hicimos todo eso, vamos a empezar a aplastarlo con, pues yo les recomiendo. Que tengan un plastiquito, un cartoncito en el cual vamos a ir exparciendo bien todo el silicón para que pues no queden espacios dentro de las piedras y todo eso. Lo vamos a hacer con mucho cuidado para no arruinar que se muevan las piedras. Creo que es mejor hacerlo esto con la mano, amigos, porque con la maderita como que la estaba regando. Bueno, amigos, una vez que ya pusimos el silicón se ve así, lo exparcí mejor con la mano que con esta cosita porque pues se pega. Pero pues se ve así, se ve la verdad, se ve muy feo. Pero ya solo vamos a esperar que se seque. Debemos de tratar que todos los huequitos que se ven así, pues taparlos bien con el silicón para que pues no se vea mal, ¿no? Este, aún así después ya que esté seco, lo vamos a recortar bien para que pues se le dé bien la forma y se vea pues bien. Lo vamos a dejar secar 24 horas y pues nada, mañana vamos a ver qué onda, qué tal se ve y pues ya después les explico cómo va a ir quedando esta onda. Bien, amigos, pues ya es de mañana y vamos a ver cómo ya se secó bien el silicón. Como pueden ver ya está completamente seco y pues ya vamos a empezar a hacer lo que es el desprendimiento del silicón. Como pueden ver sí quedó muy bien pegado, que hasta lo levanta y se queda todo pegado. Y pues ya este sería el resultado final, amigos. Ya tiene tierrita porque ya le estuve probando y todo y la verdad sí funciona muy bien. Este molde la verdad para la hora de aplicarlo es muy fácil, lo único que tienen que hacer pues es, por así decirlo, aplicar un repellado primero. Bueno, dos capas, van a ser dos capas de repellado, la primera y la segunda. Y en la segunda de repellado con pues la mezcla muy muy finita se le va aplicando lo que es el molde y se le van dando unos pequeños golpecitos. Obviamente como está así, por ejemplo, está así, el cemento se va poniendo acá y se le van dando unos pequeños golpecitos, se desprende y a la hora que se desprende el cemento se le va a quedar la forma como es el molde. Y pues es muy fácil de utilizar estos tipos de moldes y como les digo es muy económico y la verdad pues sí se los recomiendo porque pues se ahorran mucho, ¿no? Se ahorran de estar haciendo revestimiento, comprar revestimiento. Es un proceso un poquito laborioso pero yo digo que la verdad el resultado les va a gustar mucho. Esto sería todo el video amigos, espero les haya gustado este tip para cómo hacer este molde. No olviden suscribirse, darle like al video y seguirme en mis redes sociales que van a estar aquí. Y pues nada, bye.